Una balada que me llene, que llegue hasta lo más lejos, hasta el Libano Quiero sentir tu lengua rozando con la mía, tu olor en mi almohada, tus recuerdos aún quedan en mi cabeza Y es que lo intento y no puedo, querer es poder, pero a mí ya me engañaron, más de una vez Loca por escribir, con ganas de sentir, algunos sentimientos ocultos en mí Luchando día a día, por mi familia, por sus charlas, por todas esas cosas que dejan marca Personas que no vuelves a ver, que ya ni les reconoces Aunque no esté contenta, te saco mi mejor sonrisa, con tal de ver la tuya La brisa de Madrid, el humo de hachís, las unifalas han vuelto, es oficial De no hay veneno, así que ven nena, mira que bueno eso te hago y sirve en el tema Niño no juegues con fuego que al final te quemas, sí, ¿qué coño pasa? Escúchame niña, no merecen tu sonrisa, de verdad que no compensa, la vida pasa deprisa Son dos días, uno rula, ni otro prensa, ni la prensa contando mentiras para variar Y los niños probando droguitas pues para volar, para dibujar sonrisas como parábolas Y así van mal, para y verás que no merece la pena Harían como llenas y acaban llorando como nenas Estamos brindando con dos copas de sabana Madrid verano, esto parece la sabana Pero hermano, ya no estalla entre mis sabanas Por eso no sabe a na' esta noche de luna llena Hey, we're just chillin' here We're just chillin' in the city We're just chillin' primo It's S.Y.L It's S.Y.L It's S.Y.L It's S.Y.L Still got my pride, I'm spread my wings and bonfire Cause I got beat myself at night Scarecrowbeats.com Scarecrowbeats.com